Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Better, mi nombre es Abril y estoy muy contenta de que estén de nueva cuenta acompañándonos en un nuevo video. El día de hoy, como ya pudieron observar, les traemos el producto estrella del catálogo de noviembre de Betterware, que es el Gira Árbol Magic. Este pues es un nuevo árbol, a diferencia de los otros que hemos tenido, tiene algunas particularidades diferentes y también tiene algunas cosas que ya teníamos anteriormente con los otros pinos. De hecho, este video es especial porque justamente tenemos los dos anteriores que han estado apareciendo en los catálogos en años pasados y también tenemos este, así que van a poder ver la comparativa de cómo ha ido cambiando y diferenciándose los árboles hasta el día de hoy. Sin más, vamos a comenzar el video abriendo el producto y ahorita platicamos un poco más acerca de él. Bueno, pues aquí tenemos todas las partes, ahorita lo van a armar conmigo y también incluye un control remoto que este únicamente funciona para las luces, es decir, para encender, apagar y cambiar los modos de luces, realmente para el motor únicamente se enciende y se apaga manualmente y ahorita lo vamos a checar. Así que vamos a comenzar con el armado, lo primero que hay que identificar es esto de aquí, que básicamente es el motor y donde van a ir las patas de las luces, aquí tenemos el botón de encendido y de apagado y también incluye las patitas, que son cuatro, ¿no? Entonces esta parte es muy sencilla, únicamente hay que ensamblar las patas de esta manera, en donde están las ranuras. Y bueno, listo, ya tenemos como que la base armada, ¿no? Ahora lo que hay que identificar es este de aquí, que es lo que va a hacer que se conecte la base con toda la parte de las luces de los árboles y esto es lo que va a estar conectado a esta clavija que trae la base, ¿no? Entonces lo voy a conectar de una vez. En el instructivo tenemos que están identificados por letras, el problema es que aquí no están señalados entonces yo voy a poner este que es el más grande, que a mi parecer es el que debería de ir primero luego iremos con el mediano y por último la punta, ¿no? De hecho, la punta o el tubo que tiene en la parte inferior es el más largo de los tres la punta no es nada difícil de identificar, el problema sería como que la base y el mediano entonces únicamente hay que ensamblarlo aquí de esta manera y aquí vamos a identificar esta clavija que tenemos aquí que es la que estará conectada a nuestra clavija de abajo ¿ok? Todavía no hay que abrir el árbol, primero vamos a ensamblar todo, los vamos a conectar y luego vamos a abrir las ramas, ¿ok? Entonces lo que seguiría sería esta otra parte que sería la de en medio y también tenemos otra clavija aquí que se conecta con la de abajo aquí no se alcanza a ver mucho pero están aquí, ¿ok? únicamente lo conectamos y luego apretamos y ya por último vamos a poner la punta que esta es muy fácil de ubicar como pueden ver es la que termina con esto de aquí y ahora sí vamos a colocar la punta ubicamos la clavija de la punta y también el conector de la mitad del árbol lo ensartamos y apretamos y listo ahora lo único que falta pues es abrir el árbol que queden extendidas bien las puntas, conectarlo y que ustedes lo vean voy a abrirlo para que vean la primera toma y luego les voy a estar mostrando imágenes de ya con las luces encendidas para que puedan ver todos los modos de luces y también les voy a dar algunas observaciones que tengo del árbol Bueno, algunas diferencias que puedo notar es que este árbol a diferencia del anterior es un poco más verde pino a diferencia del año pasado que era como que verde más artificial eso es un punto a favor algo que no me encantó del todo es que solamente las puntas están nevadas siento que se ve menos nevado que la anterior y también no tiene adornos sí trae las luces incluidas que hemos venido viendo desde hace dos años y también el año pasado sin embargo en esta ocasión no tenemos nada, nada de decoración eso va a correr por cuenta de nosotros y bueno pues este cambio de decoración es porque este árbol es giratorio ahí abajito tenemos la conexión que de hecho eso es otra de las cosas que les quería mostrar realmente el cable no es muy largo vamos a necesitar una extensión o literalmente poner el árbol atrás de un contacto para que llegue bien yo aquí tengo un contacto cerca que es beneficioso sin embargo pues eso es algo que tienen que tener en cuenta bueno pues aquí ya lo conectamos tenemos el botón aquí en la base que tiene tres por así decirlo figuritas una punta tiene dos liñitas la otra punta que es contraria tiene una línea y el centro tiene un circulito esto únicamente nos indica que la que solamente es una línea es para encender únicamente las luces no se va a encender el motor la que tiene dos líneas es para encender las luces y también el motor y el círculo es para que esté completamente apagado el árbol aquí tenemos el control que trae que este únicamente nos sirve para manejar las luces nos sirve para manejar el motor que de hecho vamos a encenderlo ya con las luces y el motor aquí pueden ver cómo está girando está girando lentamente que eso me gusta bastante y vamos a apagarlo para que ustedes puedan ver entonces aquí el motor sigue funcionando solamente las luces se apagaron lo que quiere decir que únicamente podemos manejar el motor con este botón que está acá abajo es decir manualmente el control tiene diferentes botones tenemos el encendido y apagado pues normal también en la segunda línea tenemos tres botones que dicen M1, M2 y M3 y es para controlar la programación de cuánto tiempo pueden estar encendidas las luces el M1 es para que esté seis horas prendido el árbol y 18 horas apagado el M2 es para que esté encendido ocho horas y 16 horas apagado y el M3 es como para que esté encendido pues dos veces al día porque va a estar seis horas encendido seis horas apagado tres horas más encendido y nueve horas apagado y bueno aquí abajo de estos botones tenemos números del 1 al 11 que son diferentes tipos de que se enciendan las luces y ya hasta abajo tenemos otros dos de color gris que tienen más y menos y es para cambiar la intensidad de la luz puede ser más brillante o un poquito más tenue dependiendo de qué estilo quieres tener tú en tu arbolito y bueno ahora sí vamos a mostrarles todos los tipos de luces empezando por el número uno que es el degradado de luz multicolor a cálido aquí pueden ver cómo se va degradando el color hasta que llegue a ser un color cálido y de nueva cuenta vuelve a comenzar luego tenemos el número dos que es la luz cálida que es el que más me gusta porque le da un ambiente muy agradable al espacio por esta sensación cálida que logra en el ambiente luego tenemos el número tres que es la luz multicolor que le puede dar un ambiente más animado más festivo al espacio también muy bonito luego tenemos el número cuatro que es una combinación de luz cálida y multicolor tenemos el número cinco que es la combinación luz cálida y multicolor tenue es muy parecido al anterior solamente que la luz es un poquito más bajita tenemos el número seis que se desvanece de luz multicolor a cálido hace ahí una transición muy bonita entre mucho color a un tono más cálido tenemos el número siete que es el cambio gradual de luz multicolor a cálido tenemos el número ocho que es luz cálida intermitente aquí tengo que darles mi opinión sincera que es que está muy fuerte el tintineo y puede causar un poco de dolor de cabeza la verdad no me agradó para nada este tono tenemos el número nueve que es la luz multicolor intermitente que este también al igual que el anterior no me gustó para nada porque siento yo que el parpadeo es demasiado intenso incluso lo intenté probar bajándole el brillo con los botones que aparecen más abajo del control pero al final de cuentas sigue siendo muy intenso porque el parpadeo es muy rápido tenemos el número diez que es luz cálida y multicolor intermitente que a mi parecer pues tiene el mismo problema que los dos anteriores y tenemos el número once que es cambio de luz multicolor a cálido continuo y ahora sí vámonos con la comparativa de los tres árboles que han estado en los catálogos de Better y mis conclusiones y bueno pues aquí tenemos los tres árboles de Better que es desde que pues estamos haciendo videos que conocemos ahí tenemos el primerito que también el video está en el canal yo la diferencia que más puedo notar pues es el tamaño es el más pequeñito de los tres y también creo que es el más pues que tiene como que este acabado nevado que me gusta bastante creo que eso fue algo que me gustó mucho la primera vez que vimos ese arbolito y también pues tiene decoración entre esas piñas que pueden ver abajo y también este de las cerezas de color rojo que le daban un toque especial el segundo que salió fue este de aquí donde la decoración fue más sencilla fueron estos copos de nieve podemos ver que tiene un verde un poco menos natural es más artificial y el nevado pues estaba bien solamente que sí en que fue más alto y más grande como que le quitaron un poco de este acabado y ya para terminar tenemos este de aquí donde tenemos diferentes modos de luces también el nevado es poquito el color ya es más natural menos artificial y pues lo que más nos están presentando en esta ocasión es que es el primer árbol motorizado que gira de hecho algo que puedo notar es que es el más alto incluso de este como que el motor hace que sea un poquito más alto y también creo que es el que tiene mayor diámetro este sí está alto pero se ve un poquito más delgadito y este creo que tiene un buen diámetro entonces la verdad es que sí me gustó bastante es un gran detalle que gire creo que llama mucho la atención pero sí me hubiese gustado que fuera una combinación entre aquel y este es decir que fuera más nevado y que también nos incluyera por ahí pues las decoraciones me preocupa que no le podamos poner mucha decoración yo sé que hay mucha gente que le pone listones y demás entonces así como nos recomendaron que no le pongamos más luces porque se puede atorar pues no le podemos poner listones y únicamente pues algunos adornos por ahí colgantes y pequeños y bueno pues esto sería todo por el vídeo de hoy déjenme en los comentarios qué les pareció este arbolito si les gustó si lo van a adquirir o no y también pues si tienen alguna duda del producto para que les esté respondiendo muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más nos vemos en uno próximo les dejamos nuestras redes sociales por si gustan seguirnos en alguna de ellas adiós 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 adiós